Ah, yo sé que ella se va a poner muy contenta porque ella dijo que tenía que limpiar la computadora. ¡No! ¿Qué tú haces? ¿Limpiar la computadora? ¿Li... ¡No! ¡Pero tú estás loco! Perdóname. ¿Cómo que perdóname? ¿Tú crees que con un perdón tú pagas? ¡Oye, me viejo! Pero tú me dijiste que quería que te limpiara la computadora. Yo no te dije nada. Mira, yo dije que quería limpiar la computadora, pero no de lo llena que estaba, no con agua y jabón. A eso no se le echa agua y jabón, usted está loco. Mira. Perdóname. ¡Cállate! Mira lo que te voy a decir. Me acabas de destruir la computadora y todo el trabajo que yo tenía aquí, Dios mío. Mira, yo voy a hablar con mi esposo para que te saque de mi casa porque me tienes cansada y harta, mi viejo. No sé ni cómo decirte. Se tiene memoria a corto plazo. Ya estoy harta de tu vitalidad. Perdóname. ¡Perdóname! Me las vas a pagar. Yo solo quería limpiar la computadora. Ay, Dios, por qué me hizo. Perdóname, yo solo quería limpiar la computadora. ¿Tú crees que con un perdón basta? Pero discúlpame, por favor. Laura, ¿qué es ese escándalo con tu papá? ¿Qué es ese escándalo? Que ya me tiene harta. Que es bruto. Que no sabe lo que hace. Imagínate. Lavó la computadora. La metió en agua. Ella me dijo que quería limpiarla. Y yo... ¡Ya no sirve! Papá, la computadora no se limpia así. Ven, amor. ¿Tú crees que yo soy de chiste? Lo que hizo él. Mira, mira lo que te voy a decir. Tú y yo tenemos un hablado. Te espero en la cocina. Perdóname, tranquilo, papá. Mira. Te lo voy a decir por última vez. Ese señor me tiene cansada. Y también te voy a decir algo. Él tiene más hijos. Tú tienes más hermanos. ¿Por qué ellos no se hacen cargo de ese señor? ¿Y por qué tenemos que ser nosotros? Porque yo lo puedo cuidar mejor. No me hables de eso. Estoy harta de él. Todo lo hace mal. Se mete en todo. No deja hacer nada. Mira cómo me destruyó la computadora. No tenía un trabajo importante. Es que él no lo sabía. Tú sabes que él sufre de Alzheimer. A mí no me importa de lo que sufra. Te dije que hay un sitio donde allá lo pueden atender mejor. Además, no le va a pasar nada. Simplemente es que lo lleves allá y así tenemos más tiempo para nosotros. Y ya deja de hacer tantas estupideces. Que me tiene harta. Y mira, para que lo pienses bien. O es él o soy yo. Ven, solo van a ser unos días que tú vas a estar. Todo va a estar bien, suegrito. Que te vaya muy bien. Yo te quiero mucho y te suagirito. Mi amor, ¿y tú para dónde vas? Con todo eso, ¿qué es esa maleta? Más ropa de mi padre y algunos recuerdos con mi mamá. Ay, mi amor, no hagas esa cara. Mira, piensa lo siguiente. Él va a estar en un muy bien lugar. En un mejor lugar donde lo van a atender mejor. Donde le van a dar comidita. Donde van a estar pendientes de él. Y ella no tiene que hacer absolutamente nada. Así que véalo de esa manera, ¿sí, mi amor? Y mira, cuando regreses, de llevar a tu padre, que tengo una sorpresita. Te vaya bien. Vecino, pero se le queda una maleta. Ah, sí, ya la subo. Gracias, vecina. Chao. Oiga, pero vecino, pues espérese. Y va de viaje, vecino. Ajá. ¿Y después de muchos días? No, vuelvo ahí mismo. Oiga, vecino, ¿y qué es lo que pasa? ¿Por qué no lleva a la vecina? Eh, la vecina. Por problemas personales con su permiso, vecina. ¿Voy rápido? Sí, vecino, por un momentico, pérese. No, vecina, tranquila. Yo hay una discusióncita ahí en el apartamento. A usted no le interesa eso, vecina, vaya. Ay, pero vecino, no sea así. Ay, escúchame, papá. Espera. Hijo, no te vayas. Hijo, no me dejes. Sustenga ahí, sostenga, papá. No te vayas. Hijo, por favor, no me dejes. Papá, pero... Llévame contigo. ¿Pero para dónde, papá? Si es que compré este nuevo apartamento para que vivamos solos tú y yo. Yo no te iba a elegir. Yo no iba a elegir a esa mujer en vez de a ti, que fuiste tú quien me criaste y me diste este tamaño. Y por ti, yo soy hoy quien soy, quien me dio estudio, quien me crió con valores. Tú y mi mamá. Entonces no te vas. No, papá. Yo compré este nuevo apartamento. Mira, más lindo que el otro. ¿No te gusta? Mira la zona, el ambiente, mira ese parque. Aquí vas a estar mejor. Vamos a buscar una muchacha que te ayude, que te cuide. Sí. Tranquilo, papá. Todo está bien. Te amo, hija. Y viva a ti, papá. Te amo, hija. Te amo, hija. Te amo, hija. Gracias.